Música Esa mujer queda rompiendo corazones Ay, 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 me vuelve loco, me tortura Y es que la quiero más allá de sus errores Y es que yo quiero hacer mi alma solo suya Esa mujer queda rompiendo corazones Sabe mentir, sabe mentir, no cabe duda Ay, 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 pero la quiero así con sus contradicciones Aunque me lleve, aunque me lleve a la locura Y es que no sé de qué me ha dado esa mujer Y es que la quiero desde la primera vez Y es que la llevo muy adentro, mírenme Y es que me tiene, que me tiene que querer Esa mujer queda rompiendo corazones Todos me dicen, ay, me dicen que la olvide Pero la quiero así sin más explicaciones Aunque quererla la cordura me olvide Y es que no sé de qué me ha dado esa mujer Y es que la quiero desde la primera vez Y es que la llevo muy adentro, mírenme Y es que me tiene, que me tiene que querer Que se vaya Que no vuelva Que no llame Rompecorazones Me ha roto el corazón Me has dejado en el olvido Y todo el tiempo yo quisiera que tú estés aquí conmigo Mira, mira Me ha roto el corazón Pero a mí esto no me importa No se apaga mi pasión Mis amigos me dicen que no me conviene Es que me haces sufrir Yo no quisiera perderte porque si te vas yo me voy a morir Mira, mira Me ha roto el corazón Y lo que yo estoy diciendo es lo que siente el corazón Es que no sé lo que me ha dado esa mujer Y es que la quiero desde la primera vez Que se vaya Que no vuelva Que no llame Rompecorazones Rompecorazones Rompecorazones